Hola, buenas. Soy Antonio Cobos Domínguez y soy ingeniero superior en telecomunicaciones y voy a hablaros en concreto del examen de certificación CCNP 315 Switching. En primer lugar, ¿qué características tiene este examen? Bueno, pues vemos aquí el código del examen, la certificación asociada que sería el CCNP Routing and Switching, la duración que es de una hora y media, pero si el examen que es en inglés o en japonés, como vemos ahí de idiomas, pues se presenta en inglés, en países de habla hispana, pues se asignan 30 minutos más. Es decir, que tendremos unas dos horas para poder hacer el examen. Hay normalmente de 50 a 60 preguntas y se considera que estás aprobado si has aceptado el 85% de ellas. Como he comentado, el idioma es el inglés y el japonés, no hay otros idiomas y la entidad registrante para presentarse al examen es Pearson BUE. El precio, bueno, pues aproximadamente son de unos 300 dólares y te caduca a los tres años. A los tres años de que apruebas el examen ya no tiene valor a nivel de certificación, pero bueno, sí tiene valor a nivel de conocimiento y es bastante valorable. ¿Qué tiene el examen 300-115? Bueno, tiene análisis de arquitectura, tiene análisis de la arquitectura de campus empresarial de Cisco, implementación de VLANs, implementación de muchos tipos de Spanning Tree, implementación de rutamiento entre VLANs, asegurando una infraestructura de campus, estudios de casos, servicios avanzados para una infraestructura de campus, todo bastante relacionado con el tema de redes ya más superiores, ¿no? Y bueno, ¿para quién va dirigido? Bueno, realmente para quien quiera, ¿no? Pero obviamente se necesitan unos conocimientos base. Y bueno, principalmente va para Network Engineers and Technicians, ¿vale? Ingenieros de soporte, ingenieros de sistema, Network Analyst, Senior Network Administrator y bueno, cualquier persona involucrada en la implementación, verificación y troubleshooting de una red empresarial conmutada le vendría bien. Además de esto, bueno, pues personas que se quieran preparar la certificación y en concreto les saben de Switch, pues bueno, si ellos quieren y se los quieren preparar, al fin y al cabo va para todo el mundo. Y la verdad es que es una aventura bastante chula y que te abre bastante la mente sobre cómo funciona, ¿no? La red en general y sobre todo a nivel empresarial, que es totalmente diferente a como la vemos en nuestras casas. Bien, una vez que nos hemos sacado la certificación, que bueno, pues nunca te vas a cansar. Hay dos certificaciones más para completar el CCNP Routing and Switching, que es el CCNP Router, que bueno, pues lo vemos aquí, el Implementing Cisco HyperRouting versión 2 y el Troubleshooting, que bueno, pues es Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Network. Estos son los dos estilos que hay y, perdón, los dos certificados que hay una vez que tengamos el de Switching, se pueden sacar en el orden que queramos. Pero bueno, yo considero que o se empieza por el Routing o por el Switching y ya se deja al final el Troubleshooting. Y más que nada es para seguir una arquitectura jerárquica de capas, de abajo arriba o de arriba hacia abajo. Ya eso como ustedes queráis. Y bueno, aquí vemos un enlace donde el formato de examen, los tipos de preguntas y cómo funcionan las cosas. Entonces yo creo que es bastante interesante que al menos le echéis un vistazo. Y bueno, aparte de esto, si estás interesado en este curso, clicas en el link de aquí.